Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Por cierto, gracias a las personas que nos siguen en la red social YouTube. Allá está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. Porque es muy importante para que los emprendedores estén bien preparados y tengan éxito, tener los conocimientos, por supuesto, teóricos, que brinda el Colegio de Economistas. Ya hemos hablado de los cursos de avalúo, de los cursos de formulación y evaluación de proyectos importantísimos para conseguir financiamiento para los emprendimientos. y también de los cursos que dictamos, Gerencia para Todos dicta en el Colegio de Economistas. El colegio nos permite, en esta alianza que tenemos, dictar el curso de negociación estratégica y el curso de la máquina financiera, cómo emprender. Pero también el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, tiene unos anuncios muy importantes de los cursos online. Adelante, doctor Francisco Chirinos. Sí, exacto. Justamente en la alianza con ustedes, y en combinación con, bueno, claro, con todos los profesores, estamos orientándonos hacia los cursos online, o sea, no presenciales. Muy bien. Y de esa manera, pues, podemos abarcar áreas importantes, con el asunto del problema del tráfico y a otros estados del país, etcétera. Sí, porque muchas personas del interior del país acuden al Colegio de Economistas, los cursos presenciales van a seguir existiendo, por supuesto, se van a dictar los cursos presenciales, pero también online, pueden hacerlo desde cualquier lugar de Venezuela. Exacto, esa es la idea. ¿Qué deben hacer las personas para ponerse en contacto con el colegio? Entonces, por los correos, coleeconomistas, arroba gmail.com, y los teléfonos 0212-762-0535. Vamos a repetirlo, por favor. Bueno, el correo, coleeconomistas, con dos e, arroba gmail.com, y 0212-762-0535. Bueno, en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos, en Twitter e Instagram, va a estar también esta información del Colegio de Economistas, y también pueden escribir a gerenciaparatodos, ya, arroba gmail.com. Esto es Gerencia para Todos, sigan con nosotros. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida, te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciaparatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.